¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Laura Escanes celebra su 23 cumpleaños presumiendo de embarazo junto al regalo de Risto Umegide. Laura Escanes y Risto Umegide están viviendo un momento muy especial. Hace poco la modelo revelaba en sus redes cuál es el nombre que han escogido para su pequeña y ahora posa presumiendo de barriguita en un día de celebración. Se trata del 23 cumpleaños de la influencer. Que lo celebraba junto a su marido y daba cuenta de ello en sus redes sociales. Fotos en las que se pueden ver sonrisas de los enamorados y muchas flores, todo en el cumpleaños más especial, tal y como escribía Escanes en su perfil de Instagram. Si algo sabe Risto Umegide es emocionar con sus palabras, autor de libros como El pensamiento negativo o X, los textos del presentador y publicista conmueven a quien los lea. Pero en este día Umegide solo tenía palabras para la mujer de sus ojos, a la que le dedicó una tierna felicitación. 23 rosas blancas y ni aún así consiguen tener tu luz. Te quiero. Os quiero a las dos. Además, habrás he visto mamá más sexy. Laura Escanes recibió este ramo como regalo de su marido y también flores de parte de su madre, unas orquídeas de color magenta que fotografió en su perfil. A Laura Escanes no se le nota mucho la tripa la tripa, ya que está de 15 semanas y aún quedan unos meses para que los papás puedan ver el rostro de Roma. Pero millones de seguidores están pendientes de este embarazo, del que la influencer deja pistas de vez en cuando en sus redes. El pasado febrero hicieron público que iban a ser padres y recientemente anunciaron el nombre de su bebé que se llamará Roma, en honor a la ciudad italiana favorita de la pareja. Hace casi un año estábamos en nuestra ciudad favorita pidiendo un deseo. No recuerdo qué pedimos en ese momento, pero hay una cosa que si sabíamos, si algún día tenemos una hija, se llamaría Roma, escribía la futura mamá en Instagram. Y es que la catalana comparte con su marido el don para la escritura, cuatro años después de empezar con Mejide. Ha alcanzado el éxito con su libro de poesía Piel de Letra, en el cual se desnuda para contar algunos de los episodios más íntimos de su vida. Esta faceta de poetisa fue la que enamoró al juez de Gaat Talant que confesó que la influencer le conquistó no por sus posados ni fotos de Instagram, sino por los textos que acompañaban a las imágenes. Hola, tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción.